Tienes que estar de broma. Vista el frente, no mires abajo. ¡Oh, Dios! Gracias a Dios. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No te preocupes. Aguantará. ¡Oh, Dios! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, chico! ¡No, no, no! ¡Tú! ¡Oh, genial! ¡Au! De acuerdo. ¡Aú! 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 ¡Gracias! 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 No hay señal de ella. Eso es, o muy bueno. O muy malo. ¡Gracias! Elena... ¿Qué demonios está haciendo? ¿Aló? Eh... Buca Pintu. ¡Ciapaini! ¡Mi cara secarán! ¡Mierda! ¡Zepatan Buca Pintu! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Funcionó! ¡Ahí está! ¡Ahí arriba! ¡Coge' el arma! ¡Oh, Dios! ¡Oh... ¡Adiós! ¡No le beatas! ¡��ás! ¡Aa scripture! ¡Gracias! 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 ¡De acuerdo! ¡Gracias! 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 ¡Alguien debería llamar al fontanero! ¡Cabrón! ¿De dónde han salido todos? ¡Suscríbete! ¡Granada! ¡Para! ¡Tras él! ¡Voy a meter! ¡Sal! ¡Junte el cubo! ¡Está por allí! ¡Sin parada a matar! ¡Muévete! Agacha la cabeza ¡Al suelo! ¡A por él! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!